para llenar los nichos de uso está buscando la gente de cada país entonces por eso es lo que te decía tenemos dispositivos premium live tenemos dispositivos de entrada tenemos dispositivos de área media tenemos dispositivos totalmente premium tenemos de todo en la cartera de dispositivos que tiene obviamente la cámara dual fecha en ingeniería conjunta con leja tenemos periodic plus que nos da un poco más de batería una pantalla más grande nos da algunas variaciones de acuerdo entonces siempre estamos tratando de que dentro de nuestras familias los productos que están muy bien delimitados tengamos variedad para todo el mundo entonces yo no diría que se anteponen simplemente nosotros dejamos que los consumidores hagan ese fine tuning de la selección que digan es como un menú de restaurante mira yo quiero opciones avanzadas de cámara pero la pantalla de 5.5 pulgadas o la 5.9 no me gusta entonces yo quiero algo de 5.2 pulgadas me encanta el diseño metálico pero la verdad no quiero pagar lo que cuesta un pn o un pn o un pn o un plus entonces tengo Nova sí pero no quiero una pantalla tan pequeña como 5 pulgadas de Nova cuando tienes Nova Plus y tengo un punto 5 pulgadas y así o dices sabes que yo soy un junkie de performance yo soy un gamer yo hago productividad en mi smartphone yo trabajo en el smartphone necesito conectividad por el tiempo necesito batería para dos días vas directamente enfocado a la serie entonces nosotros así es como estamos en el plan producto inclusive si tenemos un punto de referencia el tema de la tablet como les decía quiero ver una película claro que en la serie no es una película 5.9 pulgadas de pantalla es excelente para consumir contenidos pero la tablet te invita más a compartir a ver juntos una película las dos o tres personas a lo mejor en el año tenemos sonidos entonces digamos que nosotros estamos muy enfocados en meternos nada más smartphones no estamos en una guerra de specs estamos diciendo yo tengo la cámara con más mega que tengo yo tengo la batería más grande yo tengo con es dar uso dar funcionalidad porque al final del día un teléfono premium solamente puede ser premium y estamos pensando en qué beneficio de los usuarios el metal no te hace premium una cámara grande no te hace premium un software limpio no te hace premium lo que te hace premium es qué hace el usuario qué éxito llega a tener el usuario con su smartphone en la cámara recordemos que el smartphone es el hub tecnológico de la vida de todos los usuarios ya no podemos imaginar la vida sin smartphone tenemos que estar conectados todo el tiempo en todos los usuarios aparte de una gran ventaja recuerden que los dispositivos de Huawei también tienen toda experiencia de 29 años de tecnología y de investigación en el mundo de las comunicaciones entonces los dispositivos de Huawei actuales en los estaciones premium son los que más van en el servicio express donde en el mismo caso se rompe la pantalla si la reflexión está disponible en una hora sales ya con el dispositivo listo tenemos también ahora tenemos una cosa muy curiosa se habla mucho en la industria de la personalización el smartphone es el dispositivo tecnológico más íntimo más personal no lo compartimos una tablet lo podemos compartir en casa el televisor el alato el fin cualquier electrodoméstico el auto lo podemos compartir pero el smartphone jamás cada quien tiene su smartphone entonces que mejor que darle opciones a la gente de personalización en nuestras tiendas de experiencia por ejemplo tenemos el phone tattoo es un grabado láser tú puedes poner un logo de tu equipo favorito firma alguna imagen el nombre de tu nombre actualmente nosotros digamos que si lo viéramos de una forma gráfica existe una pirámide de tres marcas a nivel mundial que domina el segmento premium de smartphones que son Samsung Apple y Power somos el tercer fabricante de smartphones más grande del mundo entonces eso es parte de lo que termina actualmente y llegamos a este tercer puesto en muy pocos años de hecho nosotros empezamos a hacer nuestra propia línea de dispositivos con la marca Huawei o sea de devices hasta hace escasos cinco o seis años entonces sí efectivamente el legado de Huawei es lo que te decía es conectividad es innovación y al día de hoy lo que vas a empezar a ver como parte de la identidad propia de la marca es el tema de colaboración como puedes ver aquí o sea que otro dispositivo tiene este tema del cobrante con ella no es nada más un cobrante es un co-engineering hemos desarrollado en conjunto la óptica del P9 y ahora del P9 con nuestra icónica marca alemana pero nosotros nuestras colaboraciones no las tratamos ahí nada más de que certificamos un módulo de la cámara no es así es ingeniería pues es ingeniería profunda nosotros de hecho anunciamos hace unos meses me parece en septiembre que vamos a abrir un centro de research and development en conjunto con ECA en Belfler en su municipio de Alemania y en ese centro de investigación en concreto vamos a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial perdón de realidad metal de realidad virtual y de ópticas para smart entonces eso es lo que va a identificar a favor innovación a través de la colaboración ve nuestra cartera de productos actual tenemos colaboración con Google que fue el teléfono mejor reseñado del 2015 del ecosistema Android nada más tenemos el Power Watch 2 que hicimos en conjunto con Swarovski no nada más tiene 68 incrustaciones en la carátula sino tiene carátulas virtuales personalizadas por Swarovski tenemos obviamente McKnight McKnight que fueron diseñados en una ingeniería colectiva tenemos la la Matebook que tiene procesador de Intel también acá salió el tema de los colaboración con Qualcomm lo nuevo por ejemplo en la Matebook que es esta tablet híbrida tenemos colaboración con Intel es una tablet de Windows entonces también con Microsoft entonces esto es lo que vas a ver a partir de ahora con Huawei colaboración la tablet con Harman Kahn eso es lo que va a ser un diferenciador para Huawei no nada más es importante nosotros sí somos una marca innovadora somos una marca de gran tecnología de casi 30 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones es decir vámonos con los mejores para mejorar nuestro producto en beneficio de ustedes